¿Qué es la visión de ConoceCuba? Recientemente tuvo lugar en la capital cubana el lanzamiento de la nueva versión de la aplicación para móviles ConoceCuba, la cual permite orientar y brindar información relacionada con los negocios privados en la isla. Bautizada con el nombre de ConoceCuba2, la visión de marketing es innovadora en la isla, por lo que demanda un cambio extenso que requiere educación y cultura en estos temas por parte de la población en general. Los fundadores del proyecto explican y debaten los cambios realizados a la aplicación, donde muestran la evolución del mismo y su desarrollo. Esta nueva versión se espera atraiga cambios prácticos y positivos para los usuarios. Sus páginas, mapas e íconos de navegación ya dejan ver las transformaciones adquiridas en cuanto a diseño y funcionalidad, así como el tan esperado servicio de multilinguaje, solo disponible por ahora en inglés y español. Estos jóvenes ingenieros comentaron sobre las ventajas de esta nueva versión y su deseo de continuar creando innovadoras aplicaciones para móviles, utilizando la vía digital para expandir fronteras, demostrando así el espíritu innovador y la capacidad del naciente sector privado en Cuba. Desde La Habana, un reporte de Ariad Gerla y Weiner Martínez, para Hablemos Presvisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!